de Ciudad Juárez, pues hoy día está de luto mi compañera Lidia Gallardo Castro nos tiene toda la información al respecto, Lidia te escuchamos con atención, buenas tardes. Buenas tardes, como tú bien lo puntualizas, tanto el ámbito estudiantil, universitario pero también dentro del mundo político, Fernando, está de luto tras el sensible fallecimiento del ingeniero Humberto Morales Moreno y es que como tú bien lo puntualizabas, de manera inicial a él se le reconoce como uno de los rectores de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez también como funcionario dentro de otras administraciones municipales estaríamos hablando que él estuvo encargado o como titular de la Dirección de Cultura y Deporte en la administración de Héctor Murguía. Ahora, Fernando, se habla del sensible fallecimiento el día de ayer, tras semanas de estar enfermo, Fernando se habla de que estuvo internado y que recibió una intervención quirúrgica en pasados días y bueno, pues simplemente no resistió esta enfermedad y bueno, pues el día de ayer pierde la vida sin embargo, tras dar a conocer la muerte del exfuncionario y el excatedrático ahora, Fernando bueno, pues también se dio o se empezó a dar el pésame a través de las redes sociales aquí y bueno, pues se dieron a conocer las personas que lo conocían, una lamentable pérdida dentro del ámbito estudiantil, del ámbito universitario, por la labor que había desempeñado dentro de distintas instituciones universitarias de aquí de la localidad, el ingeniero Humberto Morales Moreno y bueno, pues así se le da el pésame, estaremos al pendiente de cómo serán sus honras fúrnebres aún no se determina al respecto, pero bueno, pues Canal 44 le tendrá todos los detalles al respecto Seguramente todo el ámbito político del revolucionario institucional, así como amigos estarán seguramente rindiéndole un homenaje y una sentida despedida a don Humberto Morales Moreno Gracias Lidia Gallardo, caso por la información, buenas tardes Muy buenas tardes Fernanda